No. Conmigo nunca lo has intentado. Hola. Uy, perdón. Pues podíais ir a un hotel, ¿eh? Vamos, digo yo. ¿Sabes por qué sigo aquí? ¿Por qué no me han matado los que están afuera? No me han borrado del mapa porque sé cosas. Cosas muy importantes y valiosas. ¿Y tú te crees que la han enviado para averiguar? La mosquita muerta de la gallega vino para eso. Pero yo no voy a morder el anzuelo. Lo más seguro es que la encuentren ahogada en las duchas. ¿Te acuerdas del... del chico ese que me venía a buscar todos los días para ir a la piscina? Ajá. ¿Con ese? Ajá. ¿Y de aquel que era profesor de literatura? No sé, Bea. Que sí, hombre. Que no sé, no caigo. Sí, que quedábamos todos los días en el bar de la plaza. Y tú nos acompañabas a veces a Clara y a mí. Juan, moreno, alto, con los ojos azules. Sí. ¿Con ese también? Es que además era tan guapo y tan interesante y sabía tanto, tanto del romanticismo. Bueno, y siempre, siempre me recitaba a Byron. En inglés. Y yo no me enteraba de nada, pero a mí me encantaba. Y cómo me miraba. Me hacía sentir como una... Andrés. ¡Andrés! Perdona, cariño. Lo siento. Es que tengo la cabeza en otra parte. En Clara. Sí, en Clara y en Marcos. Estoy preocupado, Bea. Como tú, como todos. ¿O es que puedes pensar ahora en otra cosa? Mira, os veo a ti y a tu madre tan mal que me gustaría hacer algo. ¿Me perdonas? Bea. ¿Me perdonas? David, hijo, ¿has sabido algo de Clara? Bueno, yo... Perdóname, hijo, perdóname. Pero estoy desesperada. Clara no me llama y no sé qué le habrá podido pasar. Aurora, yo lo siento, pero... Mira, no sé cómo ayudar a mis hijos, no lo sé. Marcos, ya has visto cómo me contestaba, salió corriendo y Bea, Bea... Mi hija, Bea, está muy enferma de leucemia. ¿Qué? ¡Nuria! No se te ocurra decir nada, ¿me has oído? Bea tiene leucemia. No quiere que nadie se entere. Nuria, por Dios, ni una palabra a Bea, a nadie. Júramelo, Nuria. Sí. Júrame que no se lo vas a decir a nadie, ¿eh? Aurora, perdone, pero... Yo venía a decirle que... ¿Qué, hijo? Lo siento, pero tiene que saberlo. Se trata de Clara. Está... Podría cuidar de mi madre unos días. Salgo para San Román esta misma noche. ¿Para San Román? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué sabes de ella? He estado en el consulado de San Román y... ¿Y qué? ¡Por Dios, David! Clara está... Está en la cárcel. Si pudiera hablar con mi madre... Tengo miedo. No, Chamita. Tienes que tener paciencia. ¡Paciencia! Chamita... ¿Ha estado alguna vez tan cerca de la muerte? Así que no está doña Luisa. Pídele el número del móvil. Es muy importante y tengo que hablar con ella. ¿Podría darme su número de móvil, por favor? Ya. Sí, sí, claro que la entiendo. Es que yo no soy cualquiera, ¿eh? Trabajo con ella. Y esto es una emergencia. Por lo que más quiera. Aurora... ¿Oiga? ¡Oiga! Me ha colgado. Me voy a su casa. Espera, Aurora. ¿Cómo vas a ir? No es la primera vez que voy allí. ¡No me voy a quedar aquí sentada esperando! Así no puedes ir a ninguna parte. ¡Estás muy nerviosa! Espera, mamá. Es mejor que llamemos antes a la empresa a ver si saben algo, ¿no? Sí, sí. Es mejor. Espera que yo... Marca, a ver. Es este. Cuatro, seis, cinco... Ocho, nueve, c... Cero, tres, ¿no? Toma. Sí, oiga. Soy la madre de Clara Torres. Sí, claro. Trabaja allí. Verá, es que... Tengo que hablar con un amigo del señor Ferrer. Ya, que es muy urgente. ¿Y quién es ese amigo del señor Ferrer? Pedro Castro. ¿Conoces a un tal Pedro Castro? Pues no. Mire, lo siento, pero no sé quién es. Que fue a buscar a su hija de parte de Daniel. Oiga. Sí, mire señora, lo siento, pero no podemos ayudarla. Sí, sí, lo entiendo. Mire, es que no conocemos de nada a ese Pedro Castro. No, mire, esto solamente es una empresa de Daniel Ferrer. Sí, no se preocupe. Yo se lo diré. Sí, sí, sí. Volveremos a llamarla. Prepárame esto en cuanto puedas, Dora. Gracias. Está muerta. ¿Hasta cuándo vamos a callar? ¿Hasta cuándo vamos a consentir? ¿Quién va a ser la próxima víctima? ¿Qué vaina? ¿Quién te crees tú que eres? Quiero hablar con el director y denunciar lo que está pasando aquí. El director ya se retiró. Tú llamas a ese cabrón y que se presente aquí a oír lo que le tengo que decir. Yo no soy una más y tú lo sabes. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¡Ay! ¡No! 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 ¿Por qué lo hiciste? Tú bien sabías lo que te iba a ocurrir. Te lo advertí. Me provocaste. ¿Por qué lo hiciste, ah? Yo te quería. El director dará la orden para que te trasladen. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Tranquila, Chamita, tranquila. Que no se acerquen a esta mujer. Chamita, tranquila, tranquila. ¿Por qué no te da vergüenza, chica? ¿Por qué acabas de matar a esa pobre mujer? A esa tu compañera. ¡Cállate, loca! Suéltala o las cosas se pueden poner bien. Y sabes bien que no te mire. Yo ya no tengo nada que perder. ¡No te metas, Carlos Alberto! ¡No, un momento! ¡No te metas, Carlos Alberto! ¡Ay, cállate! ¡No te metas, Carlos Alberto! ¡Ay, cállate! ¡Tranquilo, Carlos Alberto! ¡Tranquilo! ¡Fuera, loca! Que tú también tienes un muerto encima. ¡No, señor mío! Lo mató un gato. ¡Ay! 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 ¡Tranquilo, Chalita! ¡Tranquilo! ¡Ya nos encontraremos! ¡Vamos! ¡Qué mentira! ¡Párate, loca! ¡No! ¡No! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡No, no, no! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! No es la mejor bienvenida, pero... ¡No! Te aseguro que te acostumbrarás. ¡Yo no tengo nada que ver con esto! ¡Soy inocente! ¡Quieres salir de aquí! ¡Cálmate! 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 ¿Quieres un vaso con agua? ¡Quiero ver a mi familia! Nosotras somos tu familia. No, no puedo dejar a mi hija. Tranquilízate, Aurora. Todo se va a arreglar. Esto es... Es una locura. Tiene que ser un malentendido. ¡Un error! Está en la cárcel, Olga. En la cárcel. ¿Has pensado en cómo la estarán tratando? Es mi hija y no sabemos nada de ese país. Ni de sus leyes. Bueno, David va para allá. Va de camino. Y la va a sacar. Seguro que sí. Él... Él es un buen abogado. Tengo que hacer algo. No puedo quedarme aquí. Voy a ir a buscarla. No, Aurora. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para el viaje? Pues... No lo sé. No lo sé, pero voy a intentar buscarlo como sea. ¿Y ve a qué? ¿Eh? ¿Te has olvidado de Beatriz? No. No, mamá. Por mí no te preocupes y... Mira, Clara está sola y... Y yo tengo a Andrés y estás tú, Olga. Sí, cariño. Claro que sí. No. No voy a irme, hija. No. No. Tienes razón, Olga. No voy a dejarte sola. Estás en pleno tratamiento y... Y no sabemos si... Mamá. Hija. Mamá. Hija. ¿En qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando? Tienes que ayudarla. Yo no quiero nada para mí. Sólo quiero que te concentres en Clara y en Bea. Vea y en Clara. Vea y en Clara. Vea y en Clara. No tiene sentido. No tiene sentido. Seguro que ha sido un error, mamá. Alguna tontería que tendría mal en el pasaporte. Ya verás cómo se arregla todo enseguida. Mira, yo ya me estoy sintiendo mejor. ¿Qué hora? ¿Dónde habré puesto el reloj? ¿Qué hora es, hijos? David sin llamar. Todavía no ha llegado. Debe de estar en el avión. Tranquilízate, mamá. ¿Ah, sí? ¿Seguro que cuando llegue querrá ver primero a Clara para decirnos cómo está? No creo que pueda hacer nada al llegar. Con San Román hay seis horas de diferencia. Y allí, pues el consulado español estará cerrado. Será a las diez. ¿Y cuándo voy a saber algo de Clara? Hola. ¿Se sabe algo? Nada. Venga, Aurora. Tomaros algo. Toma, hija, ponía sombra ahí. Tomaros algo y luego os vais a dormir. ¿A dormir? Bueno, pues por lo menos os echáis un rato, ¿no? Tenéis que descansar. Tienes razón. Anda, Bea, acústate, hija. En cuanto llame David, te aviso. Que no, mamá. Mujer, come algo. No podéis seguir así. Sin comer, sin dormir. Bueno, yo, yo me tengo que ir. Noria se ha dormido hace un rato y quiero estar con ella, así se despierta. Le he tenido que dar un calmante. Aurora, llámame en cuanto sepas algo, ¿eh? Venga, hasta ahora. Mira, me dan unas ganas de... Ay, pero ¿cómo ha podido irse? Conocer a ese Daniel fue lo peor que le ha podido ocurrir en la vida. Lo peor. Es una idiota teniendo a un chico como tú. Sí, mamá. ¿Sigue? Ojalá Clara hubiese sido feliz con Andrés. Pero no le quería. Como yo. Bueno, ya va la idea. Estamos todos muy nerviosos. Bueno, yo me llamo Dolores Vidal. Ella es Dolores Vidal y yo soy emperatriz. Que no se te olvide nunca. Anda, bébete. Esto te va a ayudar a dormir. No quiero dormir. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Pero de qué tienes miedo? ¿Estás con emperatriz? No, no. ¿Y con Carlos Alberto? Sí, y después de lo de esta noche, nadie se va a meter jamás con emperatriz. Y menos aún con Carlos Alberto, ¿no? ¿Cómo te llamas? Clara. Tú no eres de aquí, ¿verdad? No, soy de Madrid. No, tú, de Madrid. Española. Con lo que me gusta a mí, la copla. Y el canto. Y el baile. Y la declamación. Y la interpretación. Mira, ¿y cantas? ¿Qué tal si dejamos que nos cuente algo de su vida? Niña, niña. No sé. Nací en un camerino y estoy estudiando interpretación. ¿No me has dicho que eres española? Ah, sí, sí, sí. Ay, con lo que me gusta a mí compartir mi habitación con una actriz española. Y dime, ¿qué obras interpretado? Ninguna. ¿Pero cómo que ninguna? ¿Entonces no eres actriz? Emperatriz. Ella dijo que estudiaba interpretación. ¿Sí? ¿Estudiaba? Ah, sí. Ah, entonces estás de suerte. Porque desde hoy yo voy a ser tu maestra de actuación. Oh. Vamos. A dormir, que ya es muy tarde. Ya tendrán tiempo para conocerse. Y odiarse. No todas estamos tan secas como tú, afortunadamente. Vamos. Que hoy no es fiesta patria. Merecen un tiempo de gracia. Son demasiado inocentes. Ni siquiera se dan cuenta con quién se metieron. Shirley López sí que no es una más. Y tiene muchos amigos. Sí. Una sarta de delincuentes es que a mí no me amedrentan. ¿Qué, qué, qué? ¿Nos estás amenazando? Es solo un aviso. Cuando menos lo esperen, tendrán que pagar. Shirley tiene muchos amigos. Y con ella no se juega. Vete a dormir, si tu conciencia te lo permite. Shirley se va a vengar. No, no, quiero estar con vosotros. ¿Será mejor que descanses? No, Aurora, no puedo dormir. Sí, prefiero estar con vosotros. Sí, llegaré enseguida, en cinco minutos. He pedido un taxi. Hasta ahora. David me dio estas llaves. Yo es que... He ido a un cumpleaños y... No pensé que iba a llegar tan tarde. No te has enterado, ¿verdad? ¿Enterarme de qué? ¿Qué ha pasado? Ahora mismo iba a tu casa. ¿Quieres venir conmigo? ¿Por qué? Es... Es Clara. La han detenido en San Román. Tu pie es como un barniz sutil. Un tul que todo lo envuelve. Tu pie es como un barniz sutil.